Bienvenidos a Versatil Sports Ángel Di María volvió a recordar un capítulo amargo de su carrera deportiva en la que una lesión le apartó de la soñada final del Mundial de 2014 El fideo charló en el programa Podemos Hablar de Telefe en Argentina y volvió a contar todo lo que sucedió en aquel momento donde hasta el Real Madrid por medio de una carta le pidió que no jugara para agravar sus problemas Los tres que sabemos la verdad somos el Dr. Daniel Martínez, Alejandro Sabel y yo Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica Estaba con lo justo, un 90% La pierna no estaba bien del todo, pero quería jugar No me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar Pero para mí era la final del mundo, era mi final, explicó Di María Sin embargo el Real Madrid, su club en aquel momento no quiso que arriesgara Y así se lo hizo saber por medio de una carta Sabía que James venía al Madrid y era mi posición Entonces sabía que me querían vender Y llegó la carta, Daniel me la dio y me dijo que era el Real Madrid Pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100% Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara Pero buscaba lo mejor para el equipo Me iba a infiltrar, pero lo quería intentar Y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo en mi lugar Estoy feliz porque creo que el Mundial fue el mejor partido Los chicos hicieron un partido excepcional No tuvimos la suerte que se necesita para ser campeón Añadió emocionado Ángel Di María Como se recuerda, tras el Mundial de Brasil 2014 Real Madrid fichó a James Rodríguez Mediocampista que destacó con la selección Colombia en el certamen Por su parte, Ángel Di María fue transferido al París Saint Germain Club donde milita en la actualidad Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Eversetil Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto